¿Cómo estará el clima para las próximas horas? Vamos a enlazarnos hasta la Comisión Nacional del Agua. En la línea saludo esta mañana a el vocero de la Conagua, José Avilés. Hola Pepe, ¿cómo está? Saludos, buenos días. ¿Qué tal, Toño? Muy buenos días. Bueno, este jueves se mantienen las condiciones de nubosidad. Tenemos cielo parcialmente nublado, a medio nublado. Tenemos el frente frío número 12. Si bien ha dejado de afectar la península, se está manteniendo estacionario en el occidente del mar. ¿Qué significa esto? Que, pues bueno, quizás podríamos tener esta nubosidad asociada a este mismo sistema. Y es lo que nos va a estar de alguna manera también generando condiciones cálidas. Y hablamos que para este jueves se esperan temperaturas máximas de 26 a 30 grados. Es prácticamente a lo largo de todo este jueves. Tenemos quizás algunas precipitaciones de manera importante, sobre todo en las zonas oriente, norte, centro y sur, este del estado de Iquitán. Prácticamente toda la parte pegada al estado de Iquitán van a haber lluvias en el rango de tormentas fuertes. Estamos hablando de valores de 25 a 50 milímetros aproximadamente. Y no se descarta que para el resto de la entidad, incluyendo para la ciudad media, podemos tener alguna llovizda, aunque estas van a ser de manera aislada durante las próximas horas. Los vientos serían del 15 a 25 kilómetros por hora de componente este, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora en la zona costera de Otoño del estado de Iquitán. Así que, pues bueno, tenemos condiciones de nubosidad, aunque pues también tenemos algunas condiciones o temperaturas en el rango de cálidas, ya que como te comenté, 26 a 30 grados de Iquitán, y pues no podemos descartar la presencia de llovistas, sobre todo para la parte que va desde el centro hacia lo que viene siendo el oeste del estado, y para la otra parte, pues bueno, esperamos que pasen suerte. Correcto. Muy bien, Pepe, pues tenemos al pendiente. Gracias, saludos cordiales. Tengo que decir, muy buenos días. Gracias, buenos días. Es José Aviles, el vocero de la Comisión Nacional del Agua. Eclipse, Televisión Digital.